importante, en fin, si es un tema, si es un tema hay de llamar atención, hablo de aquí, de la capital, olvide usted del interior de la república donde también habrá gobernadoras, etcétera, pero en el que refiero a la capital, que es el punto neurálgico de tantos movimientos, bueno, qué va a pasar con la jefa de gobierno, en fin, oigan un momentito más, vamos a enlazarnos con Agustín Laje, vamos a platicar con él justamente de estos temas de, de, el día de la mujer, de llamar mucho latín, bueno, tiene ahí un, un análisis muy bueno él sobre lo que significa el día ocho a nivel mundial y el día nueve en la, en la capital, en la república mexicana, sobre todo en la capital, pero pues en fin, así las, las cosas, ya lo tengo Agustín Laje, ah, mire, justamente, justamente él es politólogo, escritor y conferencista y es justamente experto en todos estos temas relacionados con la mujer en este día internacional, que es que quedó instituido hace muchos años a nivel internacional, eh, y ahora, bueno, pues México se ha encargado de tomarlo desde hace unos años a la fecha, y el día nueve es un día importante. Agustín, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues, eh, decía el presidente López Obrador esta mañana que él es humanista, más que feminista, y ahí sí, me gustaría primero empezar por ahí, ¿qué opinión te merece la postura del presidente? Bueno, digamos, este, que él es más humanista que feminista, en principio, sería una, una asignación con la cual yo estaría de acuerdo, lo cual no implica estar de acuerdo con, con López Obrador, ¿no? O sea, yo creo que el feminismo lo que hace es sectorizar ciertas demandas, radicalizarlas, y no termina dándole ninguna solución. La solución, digamos, a los problemas de México no van a venir por el feminismo, porque ya se ha probado el feminismo como paradigma de solución de la violencia en la Argentina, y no ha, no ha solucionado nada, ya se ha propuesto ese paradigma en España, no ha solucionado nada, sino todo lo contrario, y bueno, asumirse humanista más que feminista, la verdad es que no, no tendría nada, nada de malo yo para decir sobre esta frase, ¿no? Sí, claro. Bueno, quería yo retomar contigo este tema del presidente de esta mañana, y entrando ya un poquito en materia, tenemos publicada en 724 una encuesta muy interesante que muestra que realmente está muy dividida la participación de las mujeres mexicanas, a este 9 nadie se mueve, es más, yo diría que un poquitito más son aquellas mujeres las que están dispuestas a hacer sus actividades normales. Como que en estos temas luego se suben otros temas que no tienen que ver en este caso con el tema de la violencia, ¿no? Como que los españoles, los verdes, los grupos extremistas, las universitarias, se suben de un tema para sacar beneficio propio, ¿no? Sí, 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 a ver, es evidente que en el feminismo se da un modus operandi, hay una forma de actuar, hay una forma de capitalizar problemas que son reales, es decir, hay problemas con la violencia contra la mujer en México, claro que lo hay, es un problema real, no es un problema irreal, pero el problema con el feminismo es cómo lo capitaliza políticamente, cómo lee ideológicamente la realidad, porque termina de alguna manera bloqueando toda posibilidad de generar soluciones concretas a todo eso, ¿no? Entonces, yo entiendo que las mujeres mexicanas, muchas de ellas, al haber visto la experiencia de otros países, como por ejemplo la de Argentina, por ejemplo la de Perú, por ejemplo la de España, la de Ecuador, la de Chile, han entendido que el feminismo, en definitiva, es una porción, digamos, muy violosa, pero muy militante, muy activa, muy visibilizada también por los medios de comunicación y por la política en general, y muy bien financiada, a la cual hay que oponerse, ¿no? Entonces, esa porción de mujeres que no se van a adherir al paro, bueno, yo creo que tiene bastante valor, ¿no? O sea, no en cuanto a que están a favor de la violencia de la mujer, porque lógicamente nadie está a favor de la violencia de la mujer, pero sí en cuanto a decir, la solución no pasa por acá, la solución no pasa por plantear una suerte de guerra de sexos, no pasa por un discurso feminista radicalizado, y mucho menos pasa por lo que el feminismo siempre trata de hacer en estos casos, que es meter por la ventana el tema del aborto, ¿no? Ya se está viendo, de hecho, en muchos de los flyers de la convocatoria al paro, de cómo la prensa en general está cubriendo estos hechos, donde sobresale una simbología claramente abortista, ¿no? Yo he visto en varios diarios mexicanos, por ejemplo, que las fotos que informan sobre el paro, aparecen mujeres con paliolos verdes, aparecen muchas simbologías feministas, entonces muchas mujeres no se ven representadas en eso, porque por ejemplo, por empezar, defienden la no violencia como principio, ¿no? Este, la vida no solamente de la mujer ya nacida, sino también de las mujeres por nacer, y de los hombres por nacer, y de los hombres ya nacidos también, ¿no? Un énfasis, si me lo permites, Agustín, porque es un hecho que hay muchísimas personas, hombres, mujeres, que están, o que estamos verdaderamente preocupados por este nivel de violencia, como tú lo comentas, que existe en México, y sin tener conocimiento de toda la agenda de los feministas, estas personas muchas de ellas han decidido unirse a este paro, por una causa que consideran, sin lugar a dudas, legítima, como tú bien comentas, ¿no? La violencia contra la mujer no puede ser permitida en este país, como lo es tampoco el enfrentamiento de ambos sexos, o inclusive, pues lo es también el aborto. ¿Qué recomendarías tú, Agustín, a todas estas personas que deben de hacer este día 9 para manifestar su inquietud sin prestarse a promover otras causas que no comparten, ¿no? Que se suman al hecho de, sí, vamos a luchar en contra de la violencia de la mujer, pero no parezca que yo me sumo también a otros temas que están en la agenda de grupos feministas. Bueno, a ver, primero que nada, no caer en la tentación fácil de comprar el relato feminista que consiste de hacer de una marcha contra la violencia una marcha contra los hombres. Eso es lo que se pretende generalmente desde las filas feministas. De hecho, por ejemplo, hoy gente de la prensa de Hermosillo, Sonora, me mostraban unos comunicados que recibieron el día de hoy de feministas de allí donde les exigían que no fueran hombres a cubrir de la prensa, ¿no? Que no fueran a cubrir la marcha ni del día 8 ni del día 9. Entonces, caer en la tentación de hacer de una marcha contra la violencia una marcha contra el hombre es la tentación del relato feminista. No hay que caer en eso. Hay que hacer, en todo caso, una manifestación clara y contundente contra las personas violentas. No contra el hombre, sino contra el hombre que es violento y también contra la mujer que es violenta. Es decir, hace un par de días, por ejemplo, una señora en Cancún le dio ácido a su hijastra y la mató. Digo, ¿no? Esa niña no tiene la misma dignidad, digo, que cualquier otra víctima simplemente porque la mató una mujer en lugar de un hombre. Evidentemente esto es una ridiculez. Digamos, hay que condenar la violencia, venga de quien venga, y hay que reivindicar a las víctimas independientemente de sus genitales. Vamos, digamos, es una cuestión de sentido común, de mero sentido común. En segundo lugar, hay que estar muy atentos a la simbología que se utiliza ese día. No hay que permitir que una marcha en contra de la violencia se convierta en una marcha que reivindique la violencia contra el más débil de todos, que es la persona por macer, la persona en plena gestación. Entonces, vamos a ver seguramente ese día cómo el feminismo se esfuerza por imponer, por ejemplo, el color verde y el pañuelo verde. Bueno, yo diría a las personas que quieren concurrir a esa manifestación que lo hagan con su pañuelo celeste para reivindicar realmente la no violencia. Porque si hay algo intrínsecamente violento, eso es el hecho de quitar de la vida a un ser humano que está gestándose y hacer de la mujer. Porque aparte, esto es una violencia no simplemente contra las mujeres en gestación y contra los hombres en gestación, sino que es una violencia directa contra la propia mujer que es convertida en tumba. Es convertida en un cuerpo que aborta, en un cuerpo funcional a intereses financieros internacionales, a empresas internacionales que brindan abortos. Entonces, el aborto es violencia y el aborto se va a tratar de meter como discurso a partir de la marcha del día 9 y no hay que caer en eso. Y en tercer lugar y último punto, diría estar muy atento a todo lo que va a ser la movilización en las redes sociales. En Twitter ya hay tres hashtags que se han propuesto para contrarrestar las maniobras feministas. Uno de ellos es, por ejemplo, numeral toda vida vale. Toda vida vale, ¿no? Numeral toda vida vale. Otro hashtag va a ser un día por todas. Un día por todas. Es un hashtag que yo creo que está muy bien. Y ahí toda una campaña, incluso un día por todas.org, es una página web donde se está diciendo vamos a reivindicar la no violencia y por lo tanto, además, también vamos a estar en contra del aborto. Es un grupo de muchas mujeres de México que está llevando adelante esta iniciativa que me parece muy bueno que se la tenga en cuenta. Dentro de todo esto, pasado el domingo 8, que va a haber una cantidad de marchas en el centro de la Ciudad de México, que hay que ver cómo termina los pobres edificios del centro histórico, porque creo que van a acabar con ellos. Esa es una impresión mía. El día 9, que va a haber un paro nacional de aproximadamente el 40% de las mujeres que han dicho que estarían dispuestas a no aparecer públicamente. ¿Qué esperas tú que pase a partir del día 10, si tomamos también en cuenta un gobierno que ha sido de alguna manera muy sensible, pero sí lejano a la postura de estos grupos feministas? Bueno, a ver, el gobierno es lejano a esta postura, no por razones ideológicas. Digo, este gobierno tiene mucha gente en sus filas que son parte del feminismo más rancio y más radical que tiene México. Entonces, este gobierno políticamente ahora no le conviene esta marcha, porque esta marcha lo que evidencia es un problema para el gobierno. Pero esto no significa que este gobierno no esté, digamos, repleto de feministas de lo más rancio que tiene México, ¿no? Yo diría, a ver, hay que tener muy presente algo. Lo que va a pasar en México no se termina terminado el día 9. Lo que va a pasar en México recién está empezando el día 9. Entonces, con esto en mente, tenemos que ir siguiendo a ver cómo se va desarrollando todo este discurso que va a tratar de imponerse a partir del día 9, a ver si ese discurso trata como yo creo que va a tratar de ser la puerta de ingreso del aborto y la puerta de ingreso a el discurso de la guerra de sexos que impone el feminismo. Y habrá que, el día 10, hacer pública toda la información que la gente pueda recoger en las marchas, en las convocatorias. Digo, si el feminismo está pidiéndole a la prensa que no cubra, que no filme, que no tome fotografías, es porque el feminismo sabe que son violentos. Ellas saben que son violentas. Entonces, como saben que son violentas, le están exigiendo a la prensa que no haga su propio trabajo, que es el de informar. Entonces, los ciudadanos que deseen concurrir a esas marchas deberían intentar, con cierta prudencia, por supuesto, filmar los hechos de violencia, filmarlos, subirlos a las redes sociales, viralizarlos, para mostrar que hay mujeres militantes feministas que dicen estar en contra de la violencia, pero que terminan violentando a la sociedad. Porque eso es lo que van a hacer, y yo estoy muy de acuerdo contigo, en que van a tratar de reventar todo lo que esté a su paso. Es decir, no va a ser una marcha pacífica, no va a ser una marcha que represente realmente a las mujeres de México. Va a ser la excusa para teñir de verde y teñir de violeta feminista a México. Claro, y además separar más a la sociedad, ¿no? Que ya de por sí estamos polarizados con esto, ahora va a ser una polarización entre ambos sexos, que cada vez se nota más, ¿no? Sí, pero por eso mismo digo, a ver, es muy importante que las mujeres que formen parte de esta convocatoria, porque es legítimo salir a manifestarse en contra de la violencia, dejen también muy en claro que no están haciendo una manifestación en contra de los hombres, así como el universo masculino. Esta es la convocatoria en contra de los hombres. Eso es un infantilismo, eso es propio de un infante que tiene cinco años, o sea, hay que ser serios. Vamos a hacer una marcha contra la violencia, tenemos que identificar concretamente quiénes son los violentos, y lo cierto es que la violencia no tiene género. Lo cierto es eso, la violencia no tiene género. Violento puede ser un hombre, violento puede ser una mujer, víctima de la violencia puede ser una mujer, víctima de la violencia puede ser un hombre. Sin ir más lejos, vamos a los datos, a los datos bien duros, bien, digamos, objetivos. En México en el año 2019 se registraron 1.006 feminicidios, lo cual es alarmante. Ahora bien, homicidios se han registrado más de 34.500, 34.500 homicidios, ¿no? Es decir, la violencia no la sufre únicamente la mujer, la violencia en la mayoría incluso de los casos la sufren los hombres. Ahora, esto no es una competencia de quién es más violento, de quién sufre más la violencia. Esto se trata de ser serios, ser adultos. Hay un problema en México que se llama violencia. Entonces, las mujeres se movilizan para ponerle punto final a esa violencia, para exigir a la política que haga lo que tiene que hacer para frenar a los violentos. Ahora, ¿quiénes son los violentos? Bueno, tanto mujeres como hombres, tanto hombres como mujeres, ¿no? Pero, si no se lee esto en términos serios, en términos de lo que la seriedad de esta problemática amerita, entonces no va a haber ninguna solución, como ya ha pasado en Argentina. En Argentina tenemos estos movimientos feministas en el poder desde hace muchos años ya, y los feminicidios vienen aumentando, la violencia de género aumenta, lo mismo pasa en España. Entonces, es un paradigma totalmente fallido, es un paradigma que no sirve, y esperemos que ese paradigma no le haga perder tiempo ni esperanzas al pueblo mexicano. Claro. Agustín, por qué no salga la última vez, si me permites, ahí te vamos a estar dando lata.